Dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 41 y 42 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban, perdón, y se añadieron aquí al día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y luego dice también, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos El Señor te bendiga en esta noche, el Señor tome tu vida, el Espíritu Santo se apodere de ti y el Espíritu Santo te guía a toda verdad, que esta noche de culto la hagas, hagas de este culto un culto tuyo para Dios, para el Señor y eres bienvenido a esta comunión, a esta comunidad, a esta coinonía aunque no estamos juntos por razones obvias, pero sí estamos juntos en el Espíritu estamos juntos en una misma fe, estamos unidos en el Espíritu y estamos evidenciando la gloria del Señor a través del Señor Jesucristo vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo gracias por esta noche, por este tiempo y Señor quiero pedirte que que recibas este tiempo en tu corazón que sea un tiempo grato, fragante delante de ti Señor que a través de alabarte y adorarte Señor tu corazón nos mire a través de alabarte y adorarte Señor nuestra vida sea transformada y Señor tú mismo seas nuestra gloria, te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo amén y amén alabémosle, prepara tu corazón a ti el alfa y omega el principio y el fin y el gran yo soy me rindo a ti el todopoderoso el que es y quien sea y el gran yo soy me entrego yo quiero que gobiernes mi vida me doy en sacrificio a ti yo quiero que tú ordenes mi camino y que siempre viva en tu voluntad a ti el alfa y omega el principio y el fin y el gran yo soy y el gran yo soy me rindo a ti el todopoderoso el que es y quien será y el gran yo soy me entrego yo quiero que yo quiero que gobiernes mi vida me doy en sacrificio a ti yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad yo quiero que gobiernes mi vida me doy en sacrificio me doy en sacrificio a ti me doy en sacrificio yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad y que siempre viva en tu voluntad y que siempre viva en tu voluntad señor el anhelo de nuestro corazón que transforme nuestra vida día a día bendito por siempre seas tú señor el señor es mi pastor nada me faltará aleluya el señor es mi pastor en pastos delicados él me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará comportará mi alma me guiará por sentas de justicia por amor de su nombre el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor en pastos delicados él me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará comportará mi mi alma me guiará por sentas de justicia por amor de su nombre el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor nada me faltará nada nada me faltará nada me faltará nada te amamos señor señor sabemos que tus maravillas son grandes que tu eres grandes caravaje o señor que invocaré tu santo nombre siempre daré a conocer en los pueblos tus obras te alabaré oh señor invocaré tu santo nombre siempre daré a conocer en los pueblos tus obras grandes son grandes son grandes son grandes son grandes son tus maravillas grandes son grandes son grandes son grandes son tus maravillas Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer En los pueblos tus obras Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer En los pueblos tus obras Grande son, grande son, grande son Tus para mirar Grande son, grande son Grande son, tus para mirar Grande eres, Jehová Cristo para la ira Dios todo poderoso Creador de los cielos Que Dios su Hijo Para que fuera por tu corazón Bendito eres tu Cristo Feliz de vivir en la cruz del Calvario Espíritu Santo Que moras en este Cristo Te humillas Grande son, grande son Grande son, grande son Tus para mirar Grande son, grande son Grande son, tus para mirar Grande son, grande son Grandes son tus para mirar, grandes son, grandes son, grandes son tus para mirar. Poderoso Dios. Este día hay libertad, Señor. Somos libres. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad. Mi libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención. Mi libertad. 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 Al que elijo. Hacer libre, es libre, es verdad. Hacer libre, es libre, es verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida a prueba y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavo mis pecados y me han perdonado solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida a prueba y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavo mis pecados y me han perdonado solo en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Y todos los que tienen creyentes por gracia subir, adoramos por eso que son salvación gratuita. El rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruento y nos asombra con maravilla. El rey de gloria, el rey de majestad. El rey de gloria, el rey de majestad. 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 Nos adoptaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. El que gobierna con su justicia y respetece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias a mí me es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida desde ahí, de amor a ti me soy. Jesús te amó por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 digno. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 dign Santo y poderoso Dios Te bendecimos Señor Te exaltamos, te adoramos ¿A dónde iremos si no a ti Señor? ¿Te gozaste el alabanza amado? Muy bien, entonces estás listo para escudriñar la palabra, ¿verdad? Eh, abre tu Biblia en Primera de Juan Capítulo 4 Y recuerda que estamos estudiando Evidencias de salvación Basado en Primera de Juan ¿Lo tienes? El que lo tenga diga amén Y es así la palabra del Señor Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo En esto conoced el espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios Y este es el espíritu del anticristo El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Hijitos Vosotros sois de Dios y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye Y el que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error Amados amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que él nos amó a nosotros Y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros En que nos ha dado de su espíritu Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo El Salvador del mundo Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio Pues como él es así somos nosotros en este mundo En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado En el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también a su hermano Oramos mis amados Padre en el nombre del Señor Jesucristo entregamos este tiempo en tus manos Entregamos Señor nuestros corazones en tus manos Y te pedimos que tú te glorifiques en todo lo que se va a hablar esta noche Señor ten misericordia de nosotros Permítenos estar en tu presencia Y Señor permítenos ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento Permítenos Señor comprender tu verdad Señor Permítenos Señor no solo ser oidores olvidadizos Sino también Señor hacedores de tu palabra Yo te pido que bendigas a cada hermano que está en su casa Ahí junto a su tablet O junto a su ordenador o su celular Señor te suplico que te glorifiques en él Y en todo lo que él va a oír esta noche Señor Y que al terminar esta noche este tiempo de culto Señor Tu nombre sea exaltado tu nombre sea glorificado Dios mío gracias en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Bien mis amados acuérdense que estamos viendo evidencias de salvación Es decir como sé si soy salvo Y la necesidad de predicar esta verdad o de exponer esta palabra amados Es porque vivimos último tiempo Es el último tiempo Y como es el último tiempo hay mucho espíritu de engaño Como es el último tiempo es necesario escudriñarse Nosotros nos podemos estar auto engañando Pretendiendo ser hijos de Dios sin serlo O a lo mejor podemos estar siendo engañados por el espíritu del anticristo Por el espíritu del error Y podemos estar siendo arrastrados Hacia una inminente apostasía O hacia una inminente disciplina de parte de Dios Por eso es necesario nosotros en este tiempo Verificar a través de la palabra si somos hijos de Dios En el capítulo 3 de primera de Juan vimos que La salvación se hace notoria en que no santificamos Hay necesidad de santidad en nosotros También en que no amamos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad O sea no somos de los que dicen te amo Somos de los que aman en hecho Pero además de eso se sabe que somos hijos de Dios En que permanecemos en Dios Bueno hoy vamos a ver dos cosas Más respecto de la salvación Y esto es que ¿Cómo sabemos que somos salvos? Respondiendo otra vez la pregunta Y en primer lugar Sabemos que somos salvos porque no creemos a todo espíritu Hermanos Hay una tendencia ahora a hablar en el nombre del Señor Hay una tendencia ahora a decir esto me ha dicho Dios O esto he sentido de parte de Dios O este sueño tuve Hay una tendencia ahora de De repente en los últimos No sé pues cinco años Siete años Se puso de moda ser cristiano Y por esa moda Todo el mundo ha aprendido a decir amén Y todo el mundo ha aprendido a decir gloria a Dios Pero es muy importante Que nosotros revisemos nuestra relación con Dios Y también es muy importante En que nosotros No creamos a todo espíritu De hecho mira Esta misma noche yo te digo Revisa en la palabra Si lo que yo te estoy diciendo es real Porque yo podría engañarte Satanás podría venir Y perturbarme Y engañarte Entonces es necesario Que tú escudriñes Si de verdad lo que se te está diciendo es bíblico No porque está en la Biblia Sino porque está explicado De la manera como está escrito ahí Saben La actitud de Satanás siempre ha sido la misma Desvirtuar lo que Dios dice O desvirtúa lo que Dios dice O distorsiona lo que Dios dice Y de esa manera Él roba, mata, destruye, engaña, etcétera Y fíjese que no siempre Él aparece Aunque a Eva no se le apareció Tal como él es Se le apareció en forma de serpiente Y en el caso de este tiempo Él puede aparecer en forma de falso profeta De falso apóstol De falso maestro De falso pastor De falso evangelista Entonces es importante Entender que el espíritu del anticristo Va a basar toda su Toda su Basa toda su Doctrina por decirlo de alguna manera En desvirtuar la palabra de Dios Pero hacerlos de una manera Sigilosa De una manera disimulada De una manera encubierta Y por eso es importante Que cada vez que oímos Una prédica O un predicador O un estudio bíblico Nosotros estemos con la Biblia Y también es importante Que nosotros estemos Encomendados constantemente Al Espíritu Santo Porque Estos son tiempos En que podríamos ser Engañados Entonces Entonces No creemos a todo espíritu No es que los cristianos Seamos unos desconfiados Pero si Corroboramos Miren Durante los últimos años Y no me canso de repetirlo Ha habido en los últimos Treinta Cuarenta años Ha habido una serie De cosas nuevas Que han aparecido Que han sido enseñadas De un pastor A una oveja Y luego esa oveja Se hizo pastor Y lo ha enseñado Sin corroborar Si la Biblia dice O no dice Sin corroborar Si en realidad Eso está queriendo decir ahí Y entonces En pro de eso Hemos visto muchos milagros Muchas señales Hemos visto Muchas cosas Que son engañosas Y que en lugar de Unir el corazón De las personas A Cristo Lo que ha hecho Es separar el corazón De las personas De Cristo Entonces Es importante Que tú y yo Constantemente Estemos Analizando Es importante Que tú y yo Estemos Constantemente Viendo A ver Lo que me están Predicando Es correcto Lo que me están Predicando Es de Dios Voy a Voy a hacer Un pequeño Recuento Y la razón Es porque No grabé La primera parte Y quiero grabarla Entonces ¿Cómo sabemos Que somos salvos Según Primera de Juan 3 O Según Primera de Juan 4 Sabemos que somos salvos Porque no creemos A todo espíritu Y entonces decíamos Que hay mucho espíritu De engaño Mucho espíritu De error En este tiempo Y la mejor manera De De comprobar Es Como los de Berea Los de Berea Pablo le predicaba Y ellos se iban A escudriñar en la palabra Si esto era así Ah Si tan solo Todos los creyentes Fuéramos así No, no Espera un ratito Dice la palabra ¿Cómo lo dice? ¿Está diciendo Realmente eso? En los últimos años Han sido años De coaching Han sido años De Autosuperación Han sido años De levantar La autoestima Etcétera, etcétera Y en pro de eso Se han usado versículos Como Josué 1.9 Sacados de contexto Se han usado versículos Como Filipenses 4.13 Sacados de contexto Se han usado Se han usado Dios no es hombre Ni hijo Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Sacado de contexto Se han sacado versículos De contexto Para apartar a la gente De en pos de Cristo A ir en pos de la avaricia Se han tomado Principios bíblicos Y se los ha mal enseñado Y se ha ido Torciendo a las personas Pero ¿Saben qué es lo glorioso De esto? Que en medio De ese grupo Grande de personas A quienes se les ha enseñado Superstición Tienen fe En el agua Que se van a tomar Tienen fe En el aceitito De mirra Traído de Israel Tienen fe En pañuelitos En conjuros En sal En aceite En hoja de ruda Y demás cosas Entonces Se los ha apartado De la sana verdad Hacia Una interesante mentira Hacia una atractiva mentira Acuérdate Satanás nunca te lo va a presentar Como lo que es Pecado Que trae muerte No Satanás Satanás lo que va a hacer Es aparentar O mostrarte Cuánto beneficio Te va a traer Desobedecer a Dios Mira Continúa siendo La misma treta De Satanás Con que Dios Ha dicho Con que Dios Os ha dicho No Bien sabe Dios Con que Dios Os ha dicho Y aquí muestra En esta primera opción No creemos a todo espíritu Y él muestra Como es que es Amados No creáis a todo espíritu Sino Probad los espíritus Si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido Por el mundo Muchos falsos profetas Han salido por el mundo En esto conocemos En esto conoce Del espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Todo espíritu que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Juan aquí muestra Dos cosas Que determinan Si la verdad Que estamos escuchando Es Es la verdad O no Y la primera cosa Que muestra Que no es la verdad Es que Quien te predique Negará Que Cristo Ha venido en carne La primera cosa Que debemos ver Y sabremos Que es una Prédica verdadera Es que Quien te predique No negará Que Cristo Fue 100% Dios Y 100% hombre En esos tiempos Apareció la tendencia A decir De acuerdo a la enseñanza Griega La materia es mala El espíritu es bueno Entonces es imposible Que Cristo haya venido En materia Porque Cristo es bueno Entonces Cristo era solo un espíritu Y Cristo no era Venido en carne Y esa fue una enseñanza Que se expandió Por todo lo que se llamaba Iglesia En ese tiempo Entonces aparecieron Entonces aparecieron Este tipo de falsos maestros El otro asunto es La El espíritu es bueno La materia es mala Entonces La materia es pecaminosa Y entonces no hay manera De dejar El pecado Y como Cristo no vino en carne Entonces Tampoco viene en nuestra carne Entonces Nuestro espíritu es salvo Podemos seguir pecando Era una 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 Falsa enseñanza Entonces Aquí Juan dice Oye Escúchame Si lo que te están predicando Demuestra que Jesucristo Vino en carne Entonces Es de Dios Y ese Jesucristo Ha venido en carne No solamente es que Cuando el vino Se encarnó Que cuando el vino Se hizo hombre Que cuando el vino Tomó forma de hombre Que cuando el vino Renunció a A ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Dice la Biblia Y Se humilló a hacerse hombre Y en su condición de hombre Se humilló hasta la muerte Y muerte de cruz Mira hermano amado Cristo No es un espíritu Cristo no es una fuerza Cristo Es 100% Dios Y 100% Hombre Pero también El que Cristo Ha venido en carne Significa que Tú y yo Debemos reconocer Que esta carne muerta E indomable Ha recibido vida Gracias a la obra De Cristo Jesús Entonces Los que antes Estábamos muertos Y el pecado Nos tenía encadenado Y la manera como Satanás nos gobernaba Era a través del pecado Hemos recibido vida A través de que Cristo ha venido Y ha destruido Y está destruyendo Este cuerpo mortal Cada día Poco a poco Poco a poco Poco a poco Se hace evidente La salvación en ti Y en mí Cada día más Cada día más Tú eres menos santo Que ayer Perdón Tú eres más santo Que ayer Tú eres más santo Que ayer Hoy tú tienes más santidad Que ayer Pero tienes menos santidad Que mañana Mañana tú serás más santo Si te lo aseguro Si tú de verdad Eres un hijo de Dios Tú eres menos santo Hoy que mañana Mañana serás más santo ¿Sabes por qué? Porque quien está Haciendo la obra en ti Es el Espíritu Santo ¿Y sabes cómo lo hace? Destruyendo esto Él hace evidente Cada día Las obras de la carne Pleitos Celos, iras, contiendas Disensiones, herejías Homicidios Todos los días te van mostrando Oye, habías tenido herejías Oye, habías tenido homicidios Oye, habías sido medio hechicerito ¿Te gusta manipular a la gente? Oye, habías sido ególatra El Espíritu te va a ir mostrando Cada día Cada día Cada día Por cierto Aprovecho y te pregunto ¿Qué te mostró hoy? ¿Te mostró algo el Espíritu hoy? Bueno, la primera evidencia es No creemos a todo Espíritu Y revisamos si el Espíritu que nos habla Confiesa que Cristo Ha venido en carne Por cierto Toda la palabra de Dios Anunciaba el advenimiento del Mesías En carne Se esperaba un salvador Se esperaba un libertador De parte de Dios Y ese libertador era en carne Venía en carne Solo que Los judíos no lo reconocieron Porque los judíos estaban en otra Entonces No entendieron Ellos pensaban que iba a venir Un descendiente de David Que es lo que era el Señor Jesucristo Pero que iba a venir a reinar Y a tomar por la fuerza Jerusalén otra vez Y reconquistarla Y quitar la tiranía Que estaba sobre ellos Lo que ellos no sabían Es que esa tiranía Ese cautiverio En el que ellos vivían Era porque Dios Los había metido ahí Entonces Lo rechazaron No lo aceptaron Lo crucificaron Se burlaron de él Entonces en primera instancia Los espíritus de la verdad O el espíritu de la verdad Confiesa que Cristo Ha venido en carne Bueno Usando un antónimo Él dice En esto conoced El espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y este es el espíritu Del anticristo El cual vosotros Habéis oído Que viene Y que ahora Ya está En el mundo Hermanos Una cosa vital Aquí es Recuerde Recuerde El espíritu del anticristo Ya estaba en ese tiempo Y el espíritu Del anticristo Ha venido Ha continuado Haciendo su obra Hasta nuestro tiempo Solo que ahora Hay una Un aditamento más Y es que es el último tiempo Y por ende En este tiempo Se está consolidando El espíritu del anticristo Acuérdese Que en Apocalipsis Dice que salió Un caballo blanco Y salió venciendo Y para vencer Y ese no era Cristo Sino era el anticristo Que traía El permiso Para vencer Va a venir Va a engañar A las naciones Lea un poco De Apocalipsis Y usted verá De que se trata Todo esto Bueno Ahora Juan está diciendo Señores Tengan cuidado La manera De saber Si Si de verdad El espíritu Que está hablando Es Viene de parte De Dios Es que va a decir Que Jesucristo Ha venido en carne Miren Se ha negado Se ha negado Hay Hay Religiones Que niegan La deidad De Cristo Que dicen No, no Jesucristo No es Dios Si es un ángel El ángel Gabriel Que fue transformado Y no sé qué Hay otras sectas Que minimizan Al Señor Jesucristo Y ponen Otra cosa En lugar de Cristo Hay otras sectas Que ponen Hay otras Religiones Que piensan Que Jesucristo Está en Las plantas En todo lo creado Y que claro Como está él ahí Entonces se puede adorar Una planta Se puede adorar Un animal Etcétera Etcétera Que Jesucristo Es venido En carne Que maravilloso Se hará notorio En su carne Mostrando que Que Cristo Ha venido A su carne Pero se hará notorio También en que cree Que el Señor Jesucristo Vino 100% hombre Y también Era 100% Dios Dice En el versículo 4 Dice Hijitos Vosotros sois de Dios Y los habéis vencido Porque mayor es el que está En vosotros Que el que está En el mundo ¿Sabe? Me preguntaba hoy Mi hija Me llamó después De la prédica de la mañana Y me decía papá ¿Y cómo se sabe Si realmente Soy salvo? Y el hecho De estar preocupado Por si soy salvo O no Ya es una gran cosa Ya es el espíritu Inquietando el corazón Pero además de eso Mis amados Sabemos Que somos de él El Espíritu Santo Nos avisa Que somos de él Dice Y los habéis vencido Porque mayor es el que está En vosotros Que el que está En el mundo Versículo 5 Ellos son del mundo Por eso Hablan del mundo Y el mundo los oye Hermano Esto es vital Este versículo Es vital Que usted lo entienda Fíjese Toda persona Que es falso profeta Va a tratar De arraigarlo A usted En esta tierra Que su Que su gloria Esté en esta tierra Que su gozo Esté en esta tierra Que su deleite Esté en esta tierra Toda persona Que no es de Dios Minimizará Lo glorioso Del cielo A donde vamos Y hablará De esta tierra Te dirá Tu mejor vida ahora Te dirá No Cristo murió Para que tú seas Super archi Extra mega Recontra archimillonario Cristo murió Para que tú logres Con crecer los anhelos De tu corazón Cristo murió Para que tú tengas Absolutamente Todo lo que Quieras tener Todo lo que te imagines Hermano Quiero decirte Que ese evangelio No es verdad Porque el verdadero evangelio No te centra En este mundo El verdadero evangelio Te avisa Que tú eres peregrino Que estás de paso El verdadero evangelio También te avisa Que si a Dios le place Te puede hacer Hiper archi Extra mega Recontra millonario No dudamos Ni decimos Que las personas Que tienen dinero Sean del diablo No Pero lo que si te decimos Es que Si eres de Cristo Y eres millonario Tu pensamiento No está en tus millones Tu pensamiento Está en Cristo Tu seguridad No está en tus millones Tu seguridad Está en Cristo Entonces Nosotros Somos De El reino De los cielos Y por eso Nuestro hablar Es del reino De los cielos Un amigo me decía Pero Picolín No entiendo ¿Cómo es posible Que ustedes No quieran las cosas De este mundo Y no es que no querramos Las cosas de este mundo De hecho Tenemos las cosas De este mundo Y las disfrutamos Y como las disfrutamos Pero No estamos arraigados El motivo De mi felicidad Por ejemplo Si tu me preguntas Cual era mi plan De vida A los 18 años Mi plan de vida Era hasta los 28 años Ser rico Y estar casado Ese era mi plan Y trabajé para ello Y me iba bien Pero de repente Dios estorbó Mis planes Y luego Empecé a El otro plan Era ser famoso Logré una fama Muy efímera Y muy Muy básica Muy simple Y me sentía feliz Con eso Hasta que Dios Me llama Y me muestra Que eso no era La verdadera felicidad Y te cuento Estas cosas Porque Luego He tenido La posibilidad De 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 Ganar dinero Pero quiero decirte Que En el transcurso Del tiempo Descubrí Que el tener Cosas No es mi felicidad Yo puedo tener Hoy Y puedo no tener Mañana Y no tengo Problemas Porque mi gozo Está en Cristo Mi gozo Es Cristo Mi vida Es Cristo Entonces mi amado Fíjate que Esto no se trata De estar arraigados En este mundo Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Mira 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 como son Las nuevas doctrinas En primer lugar Incentivan tu concupiscencia Tu avaricia Tu codicia La envidia Fíjate que el evangelio Es Totalmente distinto A eso El evangelio No te dice Que el más grande Es el que El que Está más alto Y todo el mundo Lo sirve Dice que El más grande En el reino de los cielos Es el que sirve El que sirve A otro El que está preocupado Por otro Entonces Es necesario confesar Cuando Cristo Ha venido en carne Ya no somos Lo más importante El es el más importante Y los demás Son los más importantes Entonces Ahí se hace fácil Cuando Cristo Ha venido en carne Es fácil Soportar a mi esposo O a mi esposa Amar a mi esposo O amar a mi esposa Es más fácil ¿Por qué? Porque Cristo vino Y destruyó El pecado En este cuerpo mortal Y cada día Esa santificación Se va haciendo Notoria y real Entonces Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Ahora dice en el versículo 6 Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios Nos oye Hay una cosa importantísima Y es que El que conoce a Cristo De verdad Aquel que ha sido tocado Por Cristo Aquel que ha sido cambiado Por el Espíritu Santo Sabe cuando le están Predicando la mentira Y cuando le están Predicando la verdad En este tiempo Hemos recibido Una serie de mensajes Diciendo La verdad es que En mi iglesia Predican de una manera Diferente Y yo no me sentía cómodo Ni me siento cómodo Porque predican De otro modo Están Tratando de enraizar Nuestros corazones En otras cosas Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Alguien dijo Pero da pena Tanta gente Que está siendo engañada Por esos falsos profetas Que no te de mucha pena Porque los verdaderos Hijos de Dios Salen de en medio de ellos Pero los que no son Hijos de Dios Están felices Dice que En el postrero En el postrer tiempo Los hombres Tendrían comezón De oír Y se apartarían De la verdad Y se amontonarían A escuchar Hombres que les hablen De acuerdo a su propia Concupiscencia Que hombre hay Que no quiera ser rico Que hombre hay Que no quiera ser famoso Que hombre hay Que no quiera Tener poder Todos Todos Pero el asunto De esto es Te acerca ese poder A Dios Esa riqueza Te acerca a Dios No No te engañes No vengas No es que yo hago dinero Para porque yo Quiero así Engrandecer el reino De los cielos Conversando con un amigo Me decía A esas personas Que dicen eso Habría que preguntarle Cuánto De su dinero Ponen para la obra O están esperando Ser super archi Extra mega Recontra millonarios Y ahí entonces Ayudarán a la obra ¿Verdad? Es una pregunta interesante Porque hay muchos Por ahí Que andan Trabajando Para hacerse rico Teóricamente Para ayudar en el reino De los cielos Pero a la hora De la verdad Solo quieren Ser ricos Entonces Ellos hablan del mundo Ellos son del mundo Ellos hablan del mundo Y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios Nos oye El que no es de Dios No nos oye En esto conocemos El espíritu de verdad Y el espíritu Del error Así que No creemos a todo espíritu Y revisamos Toda vez que escuchamos Alguna predica O algún estudio Revisamos Confiesa que Cristo Ha venido en carne No confiesa que Jesucristo Ha venido en carne Y por el contrario Lo que hace Es Apartarnos De nuestro sincero De nuestra sincera Devoción a Dios De nuestro sincero Seguir a Cristo Y luego esto me lleva A la segunda Al segundo punto Y es que Como sabemos Que somos salvos Dijimos en que En que estamos No creemos En todo espíritu Y la segunda cosa Que te quiero hablar Esta noche es Sabemos que somos salvos Porque vivimos En práctica Constante Del amor Te vas a dar cuenta Que Juan Ha enseñado Uno o dos verdades Y siempre Ha 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 sentado Como precedente La preeminencia Del amor El amor Es lo primero Y aquí En esta segunda parte Vamos a ver Por lo menos Cinco razones O por lo menos Cinco Evidencias De que somos De Dios Y entonces Él empieza diciendo Amados Amémonos Unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce A Dios Así que vivimos En una práctica Constante Del amor Porque El amor Es de Dios El amor Es de Dios Saben Nosotros amamos A Dios Porque él nos amó Primero Pero si Dios Nos amó primero Y nosotros amamos A Dios También amamos Al prójimo Principalmente A nuestro hermano Amamos a nuestro hermano Amamos a nuestro hermano Amas a tus hermanos Hablo de hermanos De la iglesia Y hablo de hermanos De carne y sangre También Los amas Realmente hay amor De ti Porque quiero decirte algo El amor es de Dios ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor Entonces si Cristo Está en ti Y Cristo es Dios Eso se va a reflejar En amor Entonces El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Y hermanos No se trata De decirte amo No se trata de eso El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Se trata de algo Que está intrínseco En nosotros Junto con la salvación Se derrama El amor de Dios En nuestros corazones Mira Desde el momento Que tú has sido salvo Tres cosas Tienen que hacerse Evidentes en ti Lo primero es Tú Comprendes Que has sido salvo Por gracia Y por ende Tienes gracia Para perdonar A los demás En segundo lugar Tú comprendes Que se te ha tenido Misericordia Y por ende Tú tienes misericordia Por los demás Y el tercer punto El amor de Dios Ha sido derramado En tu corazón Y ha sido salvo Por amor Y por ende De tu interior Fluye el amor de Dios Hacia los demás Entonces Vivimos en práctica Constante del amor Tú y yo Vivimos constantemente Practicando El amor de Dios El amor de Dios ¿Cómo es ese amor? No se irrita No guarda rencor No hace nada indebido No busca lo suyo No se embanece No se goza con la justicia Se goza con la verdad Todo lo sufre Todo lo espera Todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser Nunca deja de ser Entonces Ese amor Ha sido derramado En tu corazón Y tú estás en condiciones De dar ese amor Pero además de eso Mira Practicamos El amar como él Fíjate que dice aquí El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Versículo 9 En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió A su hijo unigénito Al mundo Para que vivamos por él Éramos un montón de muertos Carne De ataúd Íbamos rumbo al infierno Amarrados Encadenados por el pecado No teníamos condición De buscar a Dios Ni queríamos buscar a Dios Pero Cristo vino Y murió Por gente que lo odiaba Y estábamos incluidos Tú y yo Y nos amó Aunque nosotros lo odiábamos Y ese es el tipo de amor Que tiene que Practicar el cristiano ¿De qué sirve Que ame al que me hace bien? No sirve de nada ¿De qué sirve Que yo ame solo A los que me tratan bien? Debo amar al que es insoportable Ahí se sabe Que soy hijo de Dios En que amo Al que habla mal para mí En que amo Al que es cargoso En que amo Aquel que es Engreído Altivo Lo amo Y deseo su bien Y porque lo amo Y deseo su bien Le predico la verdad Aunque le duela Porque lo amo Y le deseo su bien Le muestro sus errores Esperando que tal vez El Señor Tenga misericordia Y si no es salvo Lo salve Así que En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió A su Hijo Unigénito Al mundo Para que vivamos por él Te hago una pregunta ¿Cómo es que vino La vida de Cristo A ti? Y si tu respuesta Ha sido Porque me arrepentí De mis pecados Porque me los mostraron Ha sido salvo Creo yo Pero si tu respuesta Es Ay es que me dijeron Que Cristo murió Para que yo sea rico Y claro Yo quiero ser rico Entonces acepté a Cristo Entonces tú no eres Un hijo de Dios No eres un hijo de Dios Probablemente No lo eres Versículo 10 En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó A nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Así que Él nos amó Siendo lo que éramos Nosotros amamos A los demás Pero hay una cosa más aquí Practicamos El amar como él Pero además de eso El amarnos Es testimonio visible De él Fíjate que tu vida Y la mía Es un testimonio De él Y se hace evidente Que somos de él En que amamos Se va a saber Que son mis discípulos Porque se amen Unos a otros Se va a saber Que son mis discípulos Porque van a ser uno Se van a ser Se va a saber Que son mis discípulos Porque amarán al Padre Y me amarán a mí Se va a saber Que son mis discípulos Porque vivirán en amor Caminarán en amor La senda del amor La senda del amor No es simple Ni es fácil La senda del amor Es muerte Es negación En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Así que si nosotros Somos salvos Amados Si Dios nos ha amado Así Debemos también Nosotros Amarnos Unos a otros ¿Cómo amas tú? Es una buena pregunta ¿Verdad? ¿Cómo amamos? Fíjate Hemos visto El amor es de Dios Porque Dios es amor Hemos visto Practicamos el amar Como Él Incondicionalmente Por gracia Y por misericordia Pero además de eso El amarnos Es un testimonio De que somos de Él Cuando yo amo a alguien A través de ese amor Cristo es manifestado En mi vida Estoy testificando De Él Soy Un testimonio Visible De Él Realmente Esta persona No es lo que era Dicen Ha cambiado Antes Era 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 un déspota Ahora es Una persona linda Que ama Siempre me acuerdo De la historia Esa del niño Estaban en la clase Conversando Y la profesora Hizo una pregunta Y dijo Niños ¿Ustedes creen En el infierno? ¿Creen que hay infierno? Y alguien Y algunos dijeron Sí Y ella dijo ¿Y alguien sabe Dónde es el infierno? Y un niño Levantó la mano Y dijo Sí, en mi casa ¿En tu casa? Sí, en mi casa ¿Por qué? Porque mi casa Todas las noches Se convierte en un infierno Cuando llega mi padre Le pega a mi madre Nos pega a nosotros Llega ebrio Llega mareado Y llega enojado Y mi casa es un infierno Realmente para mí El venir a la escuela Es olvidarme de mi casa Mi casa es verdaderamente Un infierno Se acabó la charla Y todos quedaron calladitos Y pasaron seis meses Y ya se habían olvidado Todos de la conversación esa Y de repente La misma profesora En la misma clase Preguntó Niños ¿Ustedes creen Que hay cielo? Y ellos dijeron Sí, creemos Que hay cielo Y la pregunta De rigor fue ¿Y dónde está el cielo? Y el mismo niño Levantó la mano Y dijo El cielo está en mi casa Y la profesora Le dijo ¿Estás jugando conmigo? Y el otro día Me dijiste Que el cielo era Que tu casa era el infierno Y ahora me estás diciendo Que tu casa es el cielo ¿Cómo es eso? Déjeme que le explique Profesora Mi papá Salió un día En la mañana Rumbo al trabajo Y pasó todo ese día Y de repente En la noche Llegó más tarde Que de costumbre Y cuando llegó Mi mamá ya estaba cansada De todo lo que él hacía Entonces se preparó Con un palo Detrás de la puerta Y cuando ya llegó El momento En que mi padre Iba a llegar Sentimos sus pasos Yo corrí Y me metí debajo De la cama Y lo agarré A mi hermanito Y mi mamá Se puso detrás De la puerta Con el palo Solo que en esta ocasión No hubo un portazo En esta ocasión La puerta se abrió Suavemente Y entró mi padre Y antes que mi madre La golpee Antes de que mi madre Lo golpee Mi padre Se puso de rodillas Delante de mi madre Y le pidió perdón Y nos llamó a nosotros Y nos pidió perdón Todos estábamos atónitos Y no sabíamos Qué era lo que sucedía Todos estábamos Con una serie De sentimientos encontrados Pero de repente Mi papá empezó A contar la historia Aquella mañana Mientras él iba al trabajo Le regalaron un tratado En el que hablaba Del Señor Jesucristo Y de repente Lo leyó Y le llamó La atención Y vio que en el tratado Había una dirección Y vio que en el tratado Decía que esa noche Había una reunión En ese lugar En la dirección Y entonces mi padre Cuando salió Estuvo meditando Todo el día En el trabajo Respecto de lo que había leído En ese tratado Y mi padre En la noche Pasó por afuera De ese lugar Y cuando pasó Por afuera De ese lugar Alguien le habló Y alguien lo invitó Y mi padre entró Y escuchó el evangelio Y mi padre Aceptó al Señor Jesucristo Como su Señor Y salvador Y hace un buen tiempo Que dejó mi casa De ser el infierno Y ahora es el cielo Hermanos amados De eso se trata La verdadera conversión Muestra Un testimonio De Cristo Este niño Testificaba De Cristo Porque este niño Vio a Cristo En su padre Vio una transformación Vio una transformatia En su padre Amados Si Dios nos ha amado Así debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Nadie ha visto Si nos amamos Unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Así que El amor Es de Dios Porque Dios es amor El amor Practicamos el amor Como Él Lo practica Y lo practicó Con nosotros Pero además de esto El amarnos Es testimonio Visible De Él Pero además de esto El amarnos Nos da seguridad En esto conocemos Que permanecemos En Él Y Él en nosotros En que nos ha dado De su espíritu Y nosotros Hemos visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado al Hijo El Salvador del mundo Todo aquel que confiese Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios Ajá Y nosotros hemos conocido Y creído el amor Que Dios tiene Para con nosotros Dios es amor Y el que permanece En amor Permanece en Dios Y Dios en Él Hermanos amados No hay cosa más Maravillosa que esto El amar No nos da seguridad Tú eres un hijo De Dios Y sabes Y sabes por qué Tú estás lleno De dudas Porque tú todavía Practicas la egolatría Estás centrado En ti mismo Sabes En el momento Que tú entiendes Que seguir a Cristo Se trata de negarse Tu corazón Va a empezar A ser cambiado Y sentirás una seguridad Que no es natural Sentirás una seguridad Que es infinita Que es eterna Que te da paz En el corazón Sentirás una seguridad Que no se la puede comprar Ni conseguir De ninguna otra manera Tú caminarás seguro Es indudable Que hay demonios Huestes espirituales De maldad Rondando por ahí Pero entre más Tú practicas El amor de Cristo Más seguro te sientes Y el verdadero amor Echa fuera el temor Sabes El amor Nos da seguridad Caminamos seguros Por esta vida Nada ni nadie Hay que nos pueda Separar del amor De Dios Hay mucha gente Que dice Bueno pero ¿Y qué pasaría Si yo estoy pecando Y el Señor viene? Hermano amado No pienses de ese modo No pienses de ese modo Piensa ¿Qué acontecería Si de repente Cambio de actitud Y decido practicar El amor de Dios De verdad Porque Dios está en mí ¿Qué pasaría Si de una vez entiendo Que Dios está en mí Y como Dios es amor Yo puedo amar a los otros ¿Qué pasaría Si Yo doy testimonio De Cristo Amando a los demás ¿Qué pasaría Si empiezo A afirmarme En la seguridad De que Él me amó Él me amó Primero Me conocía Me conocía Ya te lo he contado antes Pero te lo quiero repetir Esta novia Había empezado A enamorar Con este varón Y este varón Era alguien de renombre Alguien importante Y Y ella era prostituta Y entonces A medida que se acercaban Los días Ella Ella tenía La 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 preocupación De que el novio Se entere De quien era De quien era Ella en realidad Y A medida que pasaban Los días Ella se preocupaba Más Y se sentía Más inquieta Se sentía Más incómoda De repente En determinado momento Faltando un día Para la boda Ella habló con él Y le dijo Necesito conversar contigo Y cuando hablaron Le dijo Mira Yo quiero decirte la verdad Yo he sido prostituta Antes de conocerte Y Solo El conocerte Cambió mi vida Me transformó Me hizo valorarme A mí como persona Pero yo temo Que tú te enteres De eso mañana Y que Me dejes Y me abandones Por eso quise decírtelo hoy Porque prefiero sufrir hoy Que luego sufrir mañana Cuando tú te enteres Y él le dijo Siempre supe lo que era Te conocí en la época En que En que Se hablaba De que De que eras Lo que eras Y Y no me importó Yo decidí amarte Quiero que sepas Que te amo Y que no me interesa Tu vida pasada Me interesa Que estés conmigo Porque yo tengo Un lugar de honra Para ti Hermano Eso éramos nosotros Entonces Escucha Si tú estando Extraviado y perdido Y siendo enemigo de Dios Fuiste amado por Dios De manera tal que Él dio a su hijo Para que muera por ti Y venga Y te salve Cuanto más ahora Si tú permaneces en él Y como sabes que Permaneces en él Porque amas Porque el amor Se hace real en tu corazón Porque practicas El verdadero amor Así que El amor Nos da seguridad Pero hay una cosa más Que nos da el amor Y el amor Nos da Exoneración del juicio Fíjate que dice Todo aquel que confiese Que Jesús Es el hijo de Dios Dios permanece en él Y él en Dios Y nosotros hemos conocido Y creído el amor Que Dios tiene Para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él En esto Se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos confianza En el día del juicio Pues como él es Así somos nosotros En este mundo Él vino a este mundo Se negó a sí mismo Y amó Tú y yo Nos negamos a nosotros mismos Y amamos en este mundo Y podemos estar tranquilos Hay la gran La gran Discusión ¿Verdad? La salvación se pierde O no se pierde Pero yo siempre A quienes me preguntan eso Les digo Mejor preocúpate Porque la verdad de esto Es que la salvación Se tiene o no se tiene Los que son salvos de verdad Sus vidas son transformadas El espíritu mora En ellos la ley Está escrita en sus corazones Los corazones duros Han sido transformados Por corazones blandos Y además Han sido renovados En el espíritu de su mente Y están siendo renovados Constantemente Y entonces Ellos buscan santificación Viven santificación Pero hay otros Que creen que son salvos Porque creen en Dios O porque creen en Cristo Pero sus vidas No reflejan Que ellos hayan cambiado Entonces Fíjate El verdadero amor Ha sido derramado En tu corazón Y el mío Para que tú y yo Seamos transformados Cambiados Y podemos amar a otros Y este amor Nos asegura Que en el día del juicio No nos alejaremos De él avergonzados En el amor No hay temor El que de verdad Ama a Dios Y ama a su prójimo No está preocupado De decir ¿Será que yo soy salvo? ¿Se pierde la salvación? No está preocupado De eso ¿Sabes por qué? Porque él está ocupado En su salvación ¿Se acuerda De Pablo? Pablo decía Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Lo que estaba diciendo No era Ocúpense en ser salvos Estaba diciendo Son salvos Vivan en esa salvación Háganla real Háganla una experiencia Real de vida Son salvos Y entonces Eso nos da seguridad El cristiano Debes El cristiano verdadero Siente en su corazón Una seguridad Que no es explicable Con palabras Y el cristiano verdadero Sabe que es cristiano Y no estoy diciendo Que nunca peca Estoy diciendo Que aun cuando pecó Tiene la seguridad De volverse a Dios Porque sabe Que el amor de Dios Ha sido derramado En su corazón Y que el puede amar A otros Y por amor a Dios El está dispuesto A abandonar Ese pecado O esa práctica De pecado En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor ¿Quiénes son los que están En constante temor? Aquellos que no obedecen a Dios Aquellos que no aman A su prójimo Aquellos que viven paranoicos Pensando que me van a hacer daño Y ellos se autodefienden Pero los que Aquellos en cuyos corazones Ha sido derramado El amor de Dios Caminan seguros Por esta tierra Saben que son eternos Saben que la eternidad De Dios se hace real En ellos cada día Más y más Saben que antes Que ellos lleguen Ya llegó Dios Saben que ellos Van a vivir en esta tierra El tiempo que Dios Quiera que vivan Saben que si Dios Se los lleva hoy Inmediatamente estarán Con el Señor Pero ¿Cómo saben eso? Por la palabra Esteban estaba predicándoles Y empezaron a apedrearlo Pero Esteban En medio del apedreo De la gente Para matarlo Esteban alza sus ojos Dice Perdónalos No saben lo que hacen Perdónalos No le tomes en cuenta Este pecado Y cuando eso sucede Él mira hacia arriba Y dice Veo a uno Como el hijo del hombre Puesto de pie Cristo mismo Puesto de pie Esperando a Esteban Y eso mismo Y eso mismo va a ocurrir contigo El día que te toque irte Si acaso no viene El Señor Jesucristo Antes Entonces vivimos en seguridad El amor Trae seguridad A nuestros corazones Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Que maravillosa gracia No es que yo le ame por mérito propio No Es que él derramó su amor en mí Es decir El amar a otros Es parte de mi naturaleza Se me ha dado Parte de la naturaleza divina Bueno dice Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Hermano Otra vez No podemos decir Que amamos a Dios Si odiamos a nuestros hermanos Y no podemos decir Que amamos a nuestros hermanos Si los maltratamos Si los ignoramos Si peleamos con ellos Si volcamos la cara Cuando tienen necesidad No podemos Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto Como puede amar a Dios A quien no ha visto Y nosotros tenemos Este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también a su hermano Así que mis amados Como sabemos que somos salvos En primer lugar Porque escudriñamos Todo lo que oímos Esa es una evidencia De salvación Estamos constantemente Escudriñando los espíritus Estamos constantemente Analizando los espíritus Estamos constantemente Viendo esto que nos predican De donde viene De que espíritu viene Aunque tomen Versículos bíblicos De que espíritu viene Hacia donde me dirige Hacia donde me empuja Hacia donde me impulsa Luego de oír esta prédica Hacia donde me dirijo Hacia Me acerca más a Cristo O me acerca más a este mundo La segunda cosa Es que vivimos en práctica Constante del amor Y practicamos Constantemente el amor Porque El amor es de Dios Porque Dios es amor Y nosotros somos de Dios Entonces nosotros también Somos amor Practicamos el amar como él Dios amó Sacrificialmente Dios amó De una manera Tal que dio a su hijo Para que muera por nosotros Y pero además de eso El amarnos Es un testimonio Visible de él Se hace notorio Que de verdad Somos hijos de Dios Porque amamos a los demás Aunque ellos no nos amen Y el amarnos Nos da seguridad Los hijos de Dios No somos mendigos de amor Los hijos de Dios Somos dadores de amor Más bien aventurados De dar que recibir No necesitas andar mendigando Mira cuando una chica Reconoce el amor de Dios Ya no mendiga El amor de un hombre Cuando un muchacho Reconoce el amor de Dios Ya no mendiga El amor de una muchacha No 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 Y ya no anda mendigando El amor de Ay mi padre no me ama No 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 Ya no está en esa Su seguridad Proviene de Dios Y es paradójico Porque cuando eso sucede Por causa del amor De Dios Fluyendo a través de él En las otras personas Las otras personas Pueden amarlo a él Es una cuestión recíproca El que da Recibe El amarnos Es un testimonio Visible de él El amarnos Nos da seguridad Caminamos por esta vida Seguros Pero además de eso El amor nos exonera Del juicio Si tú amas a tu hermano No hay juicio Condenatorio contra ti No hay juicio Condenatorio Te pregunto ¿Cuál es tu actitud Con lo que oyes? ¿A qué espíritu oyes? ¿Estás practicando El amor? Si tú escudriñas Todo lo que te enseñan Y si tú estás Practicando el amor Tengo una grata Noticia que darte Tú eres salvo Y jamás Jamás Irás al infierno Tú eres salvo Y el amor de Dios Te irá perfeccionando Hasta el día De Jesucristo Y cuando eso suceda Que será de aquí a poco Te irás con él Nos iremos con él Si acaso ves Que tu amor Es imperfecto Esta noche Podemos hablar con Dios Y pedirle que él Transforme nuestros corazones Padre Levantamos nuestras manos Señor Aunque no hay fuerza Y te pedimos Señor Que te glorifiques En nuestra vida Señor Levantamos nuestras manos En señal de que necesitamos De ti Y que nos rendimos A ti Padre Nuestro amor No está perfecto Padre Cuesta amar al hermano Ayúdanos Ayúdanos Señor Que de verdad Seamos llenos De tu amor En esta noche Y que ese amor Pueda ser transmitido A otros Y que ese amor Pueda darnos seguridad O quiera vamos Y que ese amor Nos haga entender Que somos exonerados De todo juicio No hay condenación Para nosotros Mi padre Clamo esto por mí Y por mis hermanos Que están del otro lado Y padre Si hay alguien Que no te conoce Y que está oyendo Por primera vez La palabra tuya Señor Yo te pido que Que tu transformes Su corazón Escriba su ley En tu corazón Que oiga la voz Del buen pastor Que es el Señor Jesucristo Y Señor Que te entregue Su vida Arrepintiéndose De sus pecados Y Señor Que desde este día Comience a practicar El amor de Dios Señor Muchas gracias Muchas gracias En el nombre precioso Del Señor Jesucristo Amén Y Amo Que el amor de Dios Que ha sido derramado En tu corazón Se haga notorio En esta semana Y que ese amor Te dé plena confianza De que puedes entrar En el trono de la gracia Que ese amor Te dé plena seguridad De que en esta tierra Estás guardado Por el único Dios Que hay Y te conoce Y mora en ti Que el amor de Dios Se haga notorio Y real A través del Espíritu Santo Y el nombre de Cristo Sea glorificado A través de tu vida Sé bendito Sea bendito Todo lo que tú hagas Sea prosperado Todo lo que tú hagas Y tengas salud Así como prospera tu alma El Señor te bendiga El Señor haga brillar Su luz en tu rostro El Señor ponga en ti paz El Señor derrame Su misericordia Su gracia Y su amor incondicional En tu vida De manera tal Que cualquiera que te vea Pueda ver el gozo De tu Señor En ti Si este estudio te gustó Compártelo Avísale a otras personas Si este estudio Te gustó Coopera con nosotros Colabora con nosotros Ay va a pedir plata No, no voy a pedirte plata Comparte el estudio Métete a YouTube Ponle like Y si acaso algo No te pareció bien O algo no lo entendiste Puedes preguntar A través de De los comentarios Del video de Facebook El Señor te bendiga Y te veo Mañana Si Dios Así lo permite Chao Gracias por ver el video